Música Me abandonaste, me dejaste sin querer Y todo lo que había perdido, locura es de querer Quiero que sepas, que alimentaste la ilusión Y después de un tiempo a tu lado, me doy cuenta del error Que me traicionaste, por otra mujer Que ya todo está perdido, ahora debo reconocer Y me entregué completa, con alma, vida y corazón Y no valoraste lo que hubo entre los dos Te arrepentirás, de dejarme sola Te darás cuenta que al final, nadie te quiera como yo Y en mis noches soñaré que ya no te tengo Pero tú lo harás, estando despierto Te arrepentirás, serás el cansante De poder verme triunfar en el amor Mientras tú con tu traición seguirás sufriendo Te arrepentirás, ya lo verás Música Regresarás, tú te arrepentirás Y arrepiento del cariño que mi amor te pudo dar Regresarás, tú te arrepentirás Eras todo para mí Y aún así estoy feliz Regresarás, tú te arrepentirás Puedes irte con ella No quiero, no quiero verte más Regresarás, tú te arrepentirás Me dejaste en el olvido, traicionando lo vivido Sé que vendrás arrepentido Regresarás, tú te arrepentirás Música Como son las cosas de la vida Perdiste Sandra López Con la tremenda de Guayaquil Dani Jiménez Regresarás, tú te arrepentirás Regresarás, tú te arrepentirás Abandonaste la ilusión que sentí a mi corazón Pero no todo está perdido, amor Regresarás, tú te arrepentirás Ella te traicionará, te abandonará Y sin mí tú estarás Música